Hola bellissotropicales, espero que estén súper bien En el video de hoy vamos a estar haciendo como una pequeña remodelación a la casa donde estoy viviendo, específicamente al cuarto y al baño Ustedes saben que nosotros nos cansamos de lo mismo O sea, llega un momento en que tú dices No quiero ver lo mismo, quiero algo diferente Así que en el día de hoy vamos a estar buscando algunas cositas A ver si las encontramos de unos colores específicos que yo quiero Que van a ver más adelante, vamos a ver si encontramos algo Así que, vamos allá Bueno, ya estamos aquí en la primera tienda Que nosotros vinimos, hay muchísimos árboles escuelas Así que si usted necesita un árbol, pase por Walmart Y como ya les mencioné, en el día de hoy vamos a estar haciéndole unos cambios Por dentro de la casa en cuestión de decoración Porque ustedes saben que siempre hace falta un poquito de buena vibra Y mejorar esas cositas así Uno se cansa de ver lo mismo, yo sé que a ustedes también le pasa lo mismo Y aquí ando con Satur En este momento estamos tratando de decidir cuál cortina cogemos Porque es este rosita específicamente, como un rosa viejo Me encanta muchas veces y no sé qué hacer Bueno, ya les contaré, ¿cuál es tu opinión, Satur? Eh, esta Él quiere esta, yo también, pero entonces se va a ver... Con este color, con la foca en el piso Se va a ver bien, mi gente, ¿verdad que sí? No importa porque es el baño que ella utiliza Ella puede combinar su baño con su cuarto Vamos a ver Después de como 45 minutos de pelea entre nosotros Porque él dice un color, yo digo otro, ¿ustedes saben cómo es esto? Ya finalmente nos decidimos Pero no se los voy a enseñar ahora Porque imagínense, se los voy a enseñar ahorita Cuando le enseñe el antes y el después Yo creo que les va a gustar Ahora mismo estamos como que tratando de conseguir Los detallitos que se le ponen al baño Pero todavía como que no hemos encontrado algo que nos encanta Yo creo que vamos a ir a otra tienda A verificar si conseguimos otros Y un poquito más económico Porque esos están bastante caros Una cosita ahí solamente como para echar el jabón Como 14 dólares Demasiado de caro Así que vamos a ver qué otra cosita conseguir Bueno, bien, aquí compramos algunas cositas De las que vamos a estar utilizando Pero ahora vamos a estar No puedo con esos pájaros Ahora vamos a ir a otro lugar Creo que vamos a ir a Marshalls A Ross ¿Y a dónde más vamos a ir? A Berlington Hay que ir al Mall Vamos a diferentes lugares A ver qué conseguimos Así que vamos allá ¿Tienes hambre, Caldera? Bueno, después de tres horas en Warman Tratando de escoger la combinación perfecta Para tu baño y tu cuarto Exacto Sí, ya tengo hambre Déjame ver tu sándwich Sencillo Sencillo Sencillo, miren esto Mira qué chiquitita Para Satur, esto es sencillo, miren Bacon Es sencillito Miren y después dice que los fast food le caen mal Siempre yo trato de pedir como que cosas Cuando venga este tipo de fast food Cosas que sean así como grill chicken Algo así ¿Túles saben? Pero creo que le caen tan mal Ahora venimos aquí a Ross Estamos buscando la alfombra Que es lo que falta de mi cuarto Voy a ver si consigo algunos cojines También algunos cuadros Algunas cositas para rellenar Que no se vea como que el color es tan neutro Sino como que darle quizás como que un poquito de pop of color Y también me faltan algunas cositas del baño Al momento conseguí esta alfombra Que me encanta mucho el color Pero es bastante grande Y esta es parecida Pero es un poquito más pequeña Pero no me gusta tanto el color Así que vamos a ver qué decido Yo creo que me voy por esta Me gusta muchas veces ¿Qué a ustedes creen? ¿Les gusta este color? Me encanta, miréis así Peludita Está súper cute Y miren esto Qué hermoso En solamente $4.99 Uno parecido a este En Walmart estaba casi en $15 Aquí sí que hay muchas cosas bonitas A muy buenos precios Miren esto Qué cute Lo que encontré Es como un asiento Y cuando tú lo abres Es para echar prendas Aquí puedo echar como que las prendas Que me utilizo a diario Que las puedo tener como que encima del cabetero Ay pero lo encontré tan cute Y otra cosita rosita Porque como ya les dije Quiero poner el cuarto rosita y azul navy Encontré esta vela que también me parece súper cute En esta base Ya Satura y yo vamos aquí con la guagua llena Miren esto Y lo que falta Y lo que falta Ahora vamos para Marshalls a ver qué vemos Bueno, Baisas Tropicales Acabamos de venir a una tienda Que no es precisamente Marshalls Donde les dije que iba a ir Pero encontramos algo que me encantó tanto Miren esto para detrás de la cama Y como poner dos Están espectaculares Pero el precio Ay lo he venido a los Ahora sí finalmente llegamos a Marshalls Aquí estoy en el área del baño A ver si consigo las cositas que quiero poner en el baño Como lo de echarse el jabón Poner los cepillos de dientes Y todos esos detallitos A ver qué consigo Y al momento los cojines de la cama que he conseguido Son estos Que realmente como que este color No sé si es un rosa viejo O es como más violeta Pero vamos a ver Voy a seguir buscando A ver si consigo algún otro Si no pues me llevo estos Acabo de hacer esta fila Y la tengo que hacer de nuevo Porque se me olvidó comprar un cuadro Estuve aquí como 30 minutos Y voy a estar como 35 minutos ahora Vamos a ver Bueno y esos tropicales Aquí voy con Satur Vamos a entrar a Burlington A ver si podemos conseguir Los cojines rositas Que tanto estamos buscando Porque reciente Hemos corrido No hay en ningún lugar Rose my child ¿Por qué ese color? Hemos ido a todas las tiendas de habitación Por a ver Y no aparece el color rosa Que ella busca Espero que aparezca algo aquí Increíble pero cierto Dentro de tantos cojines No hay el que estoy buscando Increíblemente Ahora estoy en Target Porque tampoco conseguimos nada En Burlington Espero poder conseguir Esos dichosos cojines aquí Gente Si ven esta bolsita roja Es porque conseguí algo En Target Gracias a Dios Obviamente no era la cantidad De cojines que yo quería Pero algo 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 Los cojines que yo quería No hay el que estoy buscando El que estoy buscando El que estoy buscando El que estoy buscando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!